9 de la mañana, nos vamos a Calidad de Vida con Juan Carlos Follier. Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Hoy vamos a tratar varios temas referidos todos a la mujer y temas de enorme importancia. Vamos a hablar de la sexualidad femenina, de la incontinencia urinaria. En etapas claves, obviamente, de toda mujer, como por ejemplo puede ser la menopausia, el climaterio, el puerperio. Bueno, y de todo ello, obviamente, como siempre, en Calidad de Vida, hemos convocado a un experto, al ginecólogo doctor Jorge Arena. Buen día, Jorge. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer. Jorge, hemos hablado en otras oportunidades del láser, del efecto del láser puntualmente en la incontinencia urinaria. Me gustaría una línea para luego entrar, sí, sobre lo que señalaba, ¿no? La sexualidad. El uso del láser de anidrido carbónico fraccionado es, lidera los tratamientos, lidera, es la primera opción terapéutica en tratamientos de incontinencia urinaria. Pero hoy queríamos hablar un poquito del aporte que tiene el láser en otros aspectos que hacen a la ginecología, particularmente en el de la sexualidad. Sí. Y en dos periodos clave, ¿no? Como es el climaterio. Nada menos. Y el puerperio, el periodo posparto. Exacto. Digamos, vamos por partes, doctor. Entremos inicialmente en el puerperio. Esa etapa, como tú decís, inmediatamente después del parto. ¿Qué efectos tiene el láser en la mujer? Si te digo que no tiene ningún efecto adicional, seguro te sorprendo. Pero acelera todo lo que es la recuperación. Ah. Lo que se va a dar naturalmente en un periodo que puede llevar tres meses, seis meses, nueve meses, esto se logra con una o dos secciones de aplicación. No te puedo creer. En uno o dos meses tenemos la recuperación integral de los tejidos que han sufrido todos los cambios. Claro. Hormonales y por el peso del embarazo. Y esto se logra, a veces, te diría que en la mitad de los casos, con una sola aplicación de láser vaginal. La paciente a la semana te llama y te dice, no puedo creer, estoy fantástica. Ese es el efecto. Pero, o sea que pasamos, como decís tú, de nueve meses a una semana. De nueve meses a una semana, diez días. A veces es necesario al mes hacer una segunda aplicación para llegar al estado óptimo. Y cuando hablamos del estado óptimo, hablamos del estado óptimo en lo sexual, en lo anatómico y en lo funcional. Porque desaparece esa incontinencia posparto, que las mujeres muchas veces la callan, que sobreviven con ella en silencio, porque, bueno, porque dejó de ser el centro de atención esa mamá embarazada, para que el centro de atención sea el bebé. El bebé. Y la mamá está en un rol de apoyo continuo, desgastándose, y su cuerpo está pagando las penas de esos nueve meses de embarazo. Y el otro aspecto es en la sexualidad, ¿no? Una mujer que va a recuperar la sexualidad y que encuentra que su vagina no tiene la misma sensibilidad, no tiene la misma elasticidad, ni tiene la misma humedad. Ha grabado esto porque las hormonas de la lactancia agregan un componente de sequedad vaginal. Y algunos de los anticonceptivos que se usan en la lactancia, también lo agregan. Entonces, en el contexto de que el láser, que es una terapia física, que no es una terapia hormonal, que no tiene ningún impacto sobre la lactancia, ni tiene ningún impacto sobre la salud de la mujer, genera claramente una recuperación de toda esta función. ¿Por qué? Ahí estamos viendo en pantalla, mejora la trama vascular, vasodilata, aumenta la humedad, y se recupera también el músculo que estaba hormonalmente condicionado durante el embarazo hacia la relajación, ahora se lleva hacia la contracción. Y hablábamos de otra etapa clave en todas las mujeres, Jorge, que es el puerperio, el climaterio, el climaterio ya en la menopausia. Ahí, ¿qué papel juega el láser? Bueno, en el climaterio lo que se asiste no es a un cambio en el patrón hormonal, se asiste a una disminución, a un deterioro en el estatus hormonal. Exacto. Puede con hormonas mejorarse esto, pero con los efectos secundarios de los tratamientos hormonales. La sequedad vaginal y la pérdida de elasticidad vaginal secundarias al déficit de estrógeno también puede ser corregido por medidas físicas, como es la aplicación del láser. Con solo una sesión tenemos 100% de recuperación. Una. Una sola. ¿En qué casos, Jorge, son necesarias, por ejemplo, 3, 5, no sé, 7 sesiones de láser? En las otras circunstancias que hemos venido hablamos fundamentalmente de incontinencia urinaria. Y el protocolo es 3 a 7 sesiones el promedio para lograr la recuperación de la incontinencia urinaria. De la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿verdad?, en pacientes sin prolapso o con un prolapso mínimo. En esos casos hay un protocolo que lleva un mínimo de 3 sesiones, un promedio de 5 sesiones y un máximo de 7, 8 sesiones. En estos casos se fue viendo que con una sola sesión se logran beneficios con 100% de éxito. En el caso de incontinencia urinaria el láser tiene un 80% de eficacia. 80% de eficacia. Es altísimo. Altísimo. Pero no es 100%. En este caso, en lo que es recuperación de la sexualidad, 100% de eficacia en una o excepcionalmente dos aplicaciones. Estamos con parámetros mundiales porque me consta que ustedes tienen la tecnología de punta, ¿no? Sí, esta tecnología tiene 6 años en el mundo. El uso del láser en aparato genital tiene 6 años en el mundo. En el mundo. Sí. Y nosotros hace 3 años que estamos en Uruguay y tenemos el equipo de última generación. O sea que están absolutamente actualizados. Jorge, seguramente las televidentes pueden plantearse, y hay alguna pregunta muy interesante que te la vamos a hacer en instantes. Digamos, si varía sustancialmente el número de sesiones por un tema, digamos, de costos, ¿no? Sin duda. Nosotros cobramos, la paciente contrata un tratamiento. Ah, es el tratamiento. Para incontinencia urinaria. Claro, claro. En el caso de estos eventos que llevan una sola sesión, solo se cobra la sesión, lo que abarata mucho el tratamiento. Y la respuesta la tiene la paciente. A veces la paciente te pregunta, doctor, ¿cómo sabe usted si la respuesta fue buena o mala? No, lo sabe usted, señora. Porque la respuesta la va a tener usted a las 48, 72 horas de que se hizo la sesión. Claro. Bueno, les decíamos, consultorio virtual, y una pregunta muy interesante que engloba todo lo que hemos hablado con el doctor Jorge Arena. La hace Gabriela, que te pregunta, Jorge, acabo de parir a mi tercer hijo. Tengo incontinencia y necesito algo que me ayude con el tema. Y entonces viene la pregunta, ¿se puede utilizar esta tecnología en el periodo de puerperio, doctor Arena? Bueno, lo primero que le tenemos que decir es que se necesita una valoración. ¿Para qué? Para descartar que no haya un prolapso asociado. Una paciente que ha tenido tres partos puede tener asociado un prolapso, que son alteraciones anatómicas que exceden a nuestras posibilidades terapéuticas. Nosotros seleccionamos criteriosamente la paciente para potenciar el éxito. Y tenemos la honestidad de decirle a la paciente, no es para usted este tratamiento. En el caso de que no tenga prolapso y que sea una incontinencia vinculada a aspectos funcionales, el láser es la indicación número uno. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Para incontinencia se necesitan varias sesiones, no como para las alteraciones vinculadas a la sexualidad. ¿Cuántas sesiones? Como también conspira, o sea, es un cómplice a nuestro favor el tiempo, porque los cambios hormonales ayudan a que la mujer recupere. A veces con dos o tres sesiones tenemos respuestas espectaculares. Sí hay un elemento a decir, no tiene ningún daño sobre la lactancia, no tiene ningún efecto secundario, ninguna posibilidad de daño en la mujer. En este periodo de la vida donde el uso de medicamentos o cualquier otro uso puede generar temor. Sin duda. Doctor Jorge Arena, el placer de siempre, por tu claridad, por tu precisión, ante todos estos temas que tanto le importan a las mujeres. Un placer. Hasta una próxima visita. Muchas gracias. Nosotros damos rápidamente vuelta a la página. Gracias.